Un saludo a nuestros campeones. Les cuento que hoy al mediodía en la Costa Verde, Lima tendrá una extraordinaria exhibición de la FAP y la Marina. Justamente en la base de Las Palmas está Jesús Noriega. Así es, Maritana, esta mañana estoy de piloto de un Mirage 2001 de los aviones de lujo aquí de la Fuerza Aérea del Perú. Pero para explicarte, ¿qué es lo que van a realizar ellos esta mañana? Si me permites, voy a bajar de aquí. Realmente es impresionante subirme a uno de esos aviones de combate. Aquí toda la institución está preparada desde muy temprano. ¿Por qué? Porque esta mañana van a realizar un desfile aéreo militar en las costas de la capital. Durante la Costa Verde van a viajar más de 30 aviones esta mañana para celebrar las fiestas patria. Es un evento, un espectáculo que no se ha realizado mucho en este país. Y para que nos expliquen acerca de esto, tenemos al General García para que nos diga realmente qué es lo que va a suceder en unas horas. Sí, muy buenos días. Efectivamente, esta mañana tenemos previsto un desfile aéreo en el cual van a intervenir aeronaves de nuestro ejército, de nuestra Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea del Perú, por supuesto. ¿Cuántos aviones vamos a estar viendo desde las costas? Son más de 80 aeronaves las que van a intervenir. Hemos terminado hace algunos minutos la conferencia o briefing, como le llamamos nosotros, donde han participado todas las tripulaciones, más de 100 pilotos de nuestras Fuerzas Armadas juntos. Y se ha visto todo el detalle para el desfile. Van a participar aviones y helicópteros de las tres instituciones armadas. En cuanto a la Fuerza Aérea se refiere, van a participar helicópteros de combate, helicópteros de propósito general, aviones de transporte ligero. Aviones que nunca hemos visto, quizás, en la costa. ¿Se puede saber, más o menos, de dónde podría un limeño ver directamente a esos aviones y acercarse aquí? Por supuesto. Tenemos toda la bahía de Chorrillos, que comprende de Chorrillos hasta la zona de San Miguel, que es un escenario natural, donde todo el público de la zona de Lima y los televidentes van a poder apreciar esta imponente revista naval y desfile aéreo que las Fuerzas Armadas del Perú han preparado para el pueblo peruano. Bueno, nunca antes viste San Maritere y nosotros vamos a tener el lujo de subir a una de esas aeronaves. ¿Cuál cree usted que podríamos abordar para poder ver desde el aire, en vivo, para ustedes, todo este desfile aéreo? Sí, nosotros les podemos recomendar, por ejemplo, esta aeronave que tenemos a algunos metros, es un helicóptero Bel 212, muy maniorable, de propósito general, y ahí pueden subir y volar sobre la zona donde va a ser el... El que vemos es el fondo, el verde. Entonces, Maritere, regresamos en unos minutos desde el aire, un equipo de reporte se va a sobrevolar todo el limón. Muy bien, muchísimas gracias Jesús, ya lo sabe usted, a las 11 y 30 se puede trasladar en cualquier punto de la Costa Verde. Jesús está ahí, en vivo, y por supuesto en cualquier momento lo conectamos para ver que se suba el avión, que nos haga una demostración previa. Esto, por supuesto, todo en el marco de las fiestas patrias.